El acceso a la información sobre las Brigadas Arbóreas también es posible por medio de las redes sociales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Por eso en esta ocasión les vamos a mostrar cómo cada una de las cuatro etapas que tienen estas brigadas son contadas por medio de la cuenta de Twitter, arroba Área Metropol. La primera fase de las Brigadas Arbóreas es la socialización a la comunidad, es decir, esa invitación para que todos sepan de qué se trata esa intervención en su barrio o en su municipio. Aquí tenemos por ejemplo la invitación a la Brigada Arbórea del barrio Belén, aquí vemos pues que se publica en las redes sociales y asimismo les compartimos también cómo en el momento de la reunión el Área Metropolitana publica algunas de las imágenes de esa socialización. Vemos aquí precisamente las imágenes de la socialización de la Brigada Arbórea en el barrio Laureles. La segunda fase de las Brigadas Arbóreas es el recorrido en las diferentes zonas del territorio para ver el estado de los árboles. Por eso vemos también que en esta etapa lo que hace el Área Metropolitana es que también convoca a la ciudadanía y de igual forma registra, como en este caso en el sector de La Magnolia, en el municipio de Envigado, cómo los ciudadanos hicieron parte de este recorrido. La tercera fase consiste en socializarle a la comunidad cuáles fueron los resultados de ese recorrido por su territorio. Vemos por ejemplo el caso del barrio El Poblado, donde aquí en las redes sociales el Área Metropolitana está invitando a la comunidad a que asista a esa socialización. De igual manera el Área Metropolitana comparte con todas las personas que siguen en redes sociales su información los resultados de esos recorridos. Por ejemplo aquí nos están diciendo que en Prado Centro identificaron 289 árboles sembrados, en Laureles 253 espacios para siembra y en El Poblado 545 espacios también para siembra. Finalmente hay una cuarta fase en la que el Área Metropolitana informa a todos los ciudadanos las acciones que hará con cada uno de los territorios. En este caso vemos por ejemplo que está diciendo el Área Metropolitana llegó la hora de sembrar y está invitando a toda la comunidad a que acompañe a la institución en la siembra de los árboles producto de ese diagnóstico realizado en las brigadas. También hay otra manera en que el Área Metropolitana socializa la información y es por ejemplo en este caso donde nos dice con un video el Área Metropolitana lo siguiente, intervenimos Bello Guayacán Amarillo de 60 años para evitar que siguiera deteriorándose otra manera u otro resultado de estas brigadas. Como vemos estar informados sobre las brigadas arbóreas es muy sencillo, solo hay que seguir la cuenta del Área Metropolitana en Twitter, arroba Área Metropol y día a día nos estarán informando cómo avanza esta importante actividad. ¡Gracias!